MUNDO ALEXO Trabajito de hacerle una especie De Calendario y tarjeta de presentación Al mismo tiempo Estoy Estuve rediseñando mis tarjetas Porque estas tarjetas ya Ya quedaron en el pasado Ahora van a tener otro diseño No se si se lo muestre ahorita pero También pasó algo malo Que pasó algo malo en el sentido de que se me dañó la computadora Y tuve Un tiempo paralizado Con esa computadora dañada Tenía que acomodarlo porque ahí tenía alojado Todos los videos que había grabado Y tenía que acomodarla sin borrar el contenido Osea que eso no es tan sencillo Entonces me puse A respaldar los datos A instalar un nuevo sistema operativo Sin tener Que borrar los datos existentes En ellos pero bueno Al fin ya lo solucioné Ahí está medio medio todavía no está así Super acomodada pero está portándose bien Por ahora así que me está dejando grabar este video Y bueno Esperemos que se siga comportando como tal Aparte de decir Por qué no subo videos También quiero que sepan que he estado trabajando No he estado tan activo En las redes sociales ni nada Porque he estado trabajando En un proyecto que quiero sacar Lo quiero sacar en físico Obviamente ustedes saben que yo soy desarrollador De videojuegos y estoy trabajando en un juego que se llama El mundo Alexa Adventure Pero antes de eso yo también trabajé En un proyecto De un videojuego que se llama BGC Adventure Adventure me encanta esa palabrita Adventure Y entonces Osea que El formato físico Del videojuego tengo que tapar la luz para que se vea mejor Osea que el formato físico del videojuego Como pueden ver está hermoso Y también Lo van a poder jugar aquí adentro Hay el videojuego Está también Algunas cositas Como unos videos allí Para que Para que quieras empezar a A aprender a desarrollar videojuegos Y una invitación A clases de videojuego Pero Quiero que vean lo que Quiero que vean lo que hay aquí adentro Aquí adentro Hay un juego Y hice un trailer para ese videojuego Y lo vamos a ver Aquí y ahora ¡Suscríbete! 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 Genial, ¿no? Eh, bueno Como pueden ver, ese es el videojuego que se encuentra dentro de este hermosísimo CD Porque quedó hermoso, me encanta, en serio No es una pegatina cualquiera, es una impresión sobre el CD De verdad está muy bonito Yo trabajo, ustedes saben que cuando yo trabajo me gusta dar cosas de calidad Me gusta dar cosas chéveres Fui allá, busqué presupuestos, lo imprimimos Y tengo, actualmente tengo 50 unidades Pero no quiere decir que sean las únicas, eh, las únicas que voy a hacer Pero es lo que me daba el bolsillo hasta ahora Lo que sí quiero que sepan Es que el juego tiene su carátula, tiene su portada Ya se las voy a mostrar Bueno, como pueden ver, aquí está el diseño del CD Y también el diseño de la carátula del CD Por decirlo de alguna manera O sea, donde va el estuchito, donde va guardado el CD Como pueden ver, aquí tiene su solapita Se guarda, se dobla, yo trabajo con diseño Así que lo diseñé de esa manera Y él se va a guardar por acá arriba Se va a guardar acá Va a quedar protegido Y va a quedar muy chévere Todavía no lo tengo en formato físico Porque la persona que, o sea, yo quedé en que fuera ayer Pero fui a buscarlo Tenía muchos trabajos, total que no lo logró hacer ayer Pero me dijo que para hoy sin ningún problema Así que chévere Igual, ya ahorita en unas horas voy a buscarlo Empiezo a armarlo Y ya está a la venta Ya está a la venta Y cuesta nada más y nada menos que 5 soles 5 soles por un juego exclusivo Un juego, ya vieron el tráiler Que el juego tiene varias cositas Que te van a traer recuerdos Cuenta su propia historia Y ustedes pueden hacer una precompra Los invito a que hagan una precompra desde sus casas Pueden hacer un depósito La cuenta se la voy a dejar en el correo Así que escríbanme al correo MundoAlexo arroba gmail.com Y allí pueden hacer su precompra Pueden apartar con 5 soles Esto si dice que no hay muchos Pero bueno, igual pueden hacer esa precompra Vamos a quedar así Y cuadramos el día de la entrega Con tiempo Porque de verdad hay poco Lo hice como a medida de prueba No hice mucho Hice apenas 50 unidades Pero si estas unidades salen Todas Obviamente voy a sacar otro lote De 50 y así sucesivamente De verdad Espero que les guste Espero que Que entiendan el por qué no subir videos Y bueno, he estado trabajando He estado haciendo De remate se me dañó la computadora Pero ahora ya la tengo activa nuevamente Así que vamos a seguir Teniendo más de MundoAlexo En este canal Y disculpen esto Que parece un directo Pero no es un directo Y otra cosa No sé No sé Si se habían dado cuenta Pero me afeité Eso fue todo Y esto fue MundoAlexo Nos vemos en un próximo video Y ya saben Denle pulgarcito arriba Y suscríbanse Nos vemos MundoAlexo Mundo offense Mundo Mundo Gracias.